¡Listo niños! ¡Todos a cantar Los Pollitos Dicen! Los Pollitos Dicen Pío 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 Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Dormen Los Pollitos hasta el otro día Cuando se despiertan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame las besitas Los Pollitos Dicen Pío 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 Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Pío 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 Pío, pío, pío La, 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 la 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 Oh Miam, miam, miam Sol, solecito que calienta la mañana Sal de una vez Que el día ya empezó Sol, solecito no te escondas en las nubes Sal de una vez Y danos tu calor Sol, sol, sol Que salga el señor sol Sol, sol, sol El gallo ya cantó Sol, sol, sol Que salga el señor sol Sol, sol, sol El gallo ya cantó Los girasoles están buscando tus rayos Sal, solecito que ya quiero ir a jugar Sol, solecito ya la luna se escondió Se te ha hecho tarde No madrugaste hoy Sol, sol, sol Que salga el señor sol Sol, sol, sol El gallo ya cantó Sol, sol, sol Que salga el señor sol Sol, sol, sol El gallo ya cantó Las ruedas del tractor La vaca en el tractor hace mu 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 Las gallinas cacarean coporoco por toda la granja Los pollitos cantan pío, 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 pío Los pollitos cantan pío, pío, pío por toda la granja El perro en el tractor ladra guau, 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 guau El perro en el tractor ladra guau, 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 por toda la granja El cerdito en el tractor hace oink 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 El cerdito en el tractor hace oink 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 por toda la granja Las ruedas del tractor girando van, girando van, girando van Las ruedas del tractor girando van por toda la granja Es un nuevo día, ha salido el sol Suena el despertador, el día ya empezó Este nuevo día acaba de comenzar Ya los pajaritos no paran de cantar Buenos, buenos días, qué día tan feliz Vamos a jugar, a bailar y sonreír Buenos, buenos días, qué día tan feliz Vamos a jugar, a bailar y sonreír Abre los ojitos y lávate la cara Ponte los zapatos y sal ya de la cama Da los buenos días con una sonrisa A todos tus amigos es de este nuevo día Buenos, buenos días, qué día tan feliz Vamos a jugar, a bailar y sonreír Buenos, buenos días, qué día tan feliz Vamos a jugar, a bailar y sonreír En la canja, el señor sol ya se ha escondido Una gota del cielo ha caído Ha comenzado a llover El gallo sale, lo sigue en el toro y el perro Gallinita no se queda atrás Todos se van a mojar Lluvia, saltando todos bajo la lluvia Lluvia, jugando todos bajo la lluvia Lluvia, baila hasta que pare de lluvia Lluvia, baila hasta que pare de lluvia La ovejita se ha quedado debajo de un árbol A ella no le gusta mucho el agua Su pelado dañará El burro salta, baila y ríe debajo del agua El cerdito saca un paraguas Él no se quiere mojar Lluvia, saltando todos bajo la lluvia Lluvia, baila hasta que pare de lluvia Lluvia, saltando todos bajo la lluvia Jugando todos bajo la lluvia Baila hasta que pare de lluvia Al señor sol Le ha llamado mucho la atención Como todos en la granja juegan Cuando comienza a llover El arco iris Pinta el cielo de siete colores Cuando el sol baila bajo la lluvia Lluvia, llena el cielo de color Lluvia, saltando todos bajo la lluvia Jugando todos bajo la lluvia Lluvia, baila hasta que pare de lluvia Lluvia, saltando todos bajo la lluvia Lluvia, baila hasta que pare de lluvia Lluvia, baila hasta que pare de lluvia Lluvia, baila hasta que pare de lluvia Música Gracias por ver el video.